¿Qué pasa si Trump pierde? Yo, pero como él es una personalidad que va a quedar alrededor de la cual va a orbitar media Norteamérica, quédalo o no el campeón demócrata, bueno, Trump tendrá un plan. Y entonces yo de una vez le digo aquí habrá un tercer partido que sería el de Trump y aquí habrá una necesidad de un espacio internacional para esas ideas. Ya estamos nosotros en el chicharrón hacia Venezuela para ayudar a los norteamericanos que deberán recomprender su propia nación y deslastrarla de todos los vicios del bipartidismo. Este, este, que terminó de acabar con el Estado norteamericano o que pone en peligro la existencia misma de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Bien, nosotros estaremos al lado de los que contra un defiendan estas ideas de los derechos para los para los norteamericanos. Empiezan allí donde los patriotas imponen el sello de los intereses históricos de su nación y de su constitución y nuestra nación dependerá de la buena voluntad que aspiramos y la tiene de los patriotas norteamericanos que comprenderán que somos parte de la misma lucha contra los mismos males a nivel mundial. Entonces, por supuesto que tenemos destino. Aunque pierda Trump, nosotros tenemos un espacio en la lucha de ideas al lado de los amigos españoles de Vox, al lado de los amigos españoles sobre todo de la Fundación Gustavo Bueno y la defensa de los postulados de la Escuela del Materialismo Filosófico. Y tendremos también hacia Hispanoamérica en corrientes muy similares a la nuestra que pululan en todos los países y tendremos a entendernos por encima de nuestra frontera con esa gente de las mismas propuestas y de los mismos destinos que nosotros que aspiramos ser los que rijamos los destinos del Estado venezolano reconstruidos. Amigos, esperanza es lo que nos sobra y entusiasmo el que podemos hasta repartir. Gracias por ver el video.